Hemos hecho una casa para la playa de camiones. Bueno, estamos con esto acá, con la plaza, mantenimiento de todo el pueblo. Hemos terminado con Rocuneta. Ahora estamos esperando para hacer dos cuadras más de asfalto. Bueno, y seguimos con todas las obras en el tema de agropecuario. Los caminos los estamos trabajando continuamente. Así que bueno, Cañada es muy chico y lo que podemos hacer, lo más que podemos, lo hacemos. Así que bueno, yo pienso que colaboramos con todo el pueblo, con todas las instituciones, con el club, con los jubilados, con el PAN, con todo. Con todo, la comuna siempre está con el pueblo. Así que bueno, seguimos trabajando todos los días. Todos los días hacemos algo nuevo, mantenemos las plazas, mantenemos los espacios verdes, mantenemos todo. Así que bueno, yo pienso que en mi gestión, pienso que yo tengo defectos como todos, pero trato de solucionarlo. Y si hablamos de espacios verdes, ¿no? O sea, acerca de esta temporada de verano, una temporada propicia para disfrutar de ellos y consultar un poco cómo se encuentran los preparativos. Los preparativos están siempre bien, porque los parques los tenemos, los espacios verdes los tenemos siempre, siempre arreglados, siempre para que la gente venga cualquier día, cualquier hora. Está todo iluminado, todo bien. Así que bueno, pienso que la gente cuando quiera, a cualquier hora, puede venir a Cañada de Lujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!